Dice la Biblia, conviene que yo declare las cosas que el Señor ha hecho ¿Qué pasó con Él? ¿Qué pasó mi hermano? Mi espalda ¿Sano de qué? ¿Qué tenías? Tuve un accidente hace poco Y sé que Dios ha hecho la obra ¿Tuviste un accidente de qué? En mi trabajo, en mi trabajo me cayó algo en la cabeza Pero me celebraron unas hernias Y yo he sentido algo, algo diferente Producto del accidente y a lo que te cayó en la cabeza Aparecieron hernias en tu cervical y columna Por ende te daba dolor No sientes nada ¿Qué no podías hacer que hoy puedes hacer? Podías doblar, agacharte, saltarte, te veo moviendo las piernas Podía hacer todo Pero con dolor ¿Y ahora? No tengo ¿No tienes ningún tipo de dolor? No tengo Dios te sanó Dios arrancó las hernias Dios hizo el milagro Bendito sea el Señor Hace como unos 20 años Wow Yo me caí y aunque no me fracturé Pero al pasar de este del tiempo Se me pasaron el quíster en la muñeca Los hombros se lastimaron Venme, acércate a que cuéntame 20 años Hace 20 años fue esto Y durante los años Empecé a tener este problema A empeorar Y aunque me operaron este lado de acá Como no sabía cómo iba a cargar Yo no me quiso operar este otro hombre Y este hace como Este mes para acá Tiene un problema bien fuerte Que ya no puedo trabajar Y yo dije Señor Yo quiero otra vez volver a levantar mis manos Yo quiero otra vez adorarte Y cuando estaba ahí Yo creí la palabra Y dije Señor Tú tienes que ponerme un hombro nuevo Porque yo quiero adorarte Yo quiero levantar mis manos Y yo no siento dolor más El Señor me asalda de una vez Dios te puso un hombro nuevo Tal y como te diste Dios lo hizo Por tu fe Por tu fe Qué bendito Qué lindo es el Señor Jesús En el nombre poderoso de Jesús Háblele que se lo pruebe En el nombre poderoso de Jesús Madre ¿Qué te dijo? Eras sordo De ese oído Totalmente sordo No se le formó su oído Y ahora usted le habló Y le probó Y el niño está oyendo Tápale el otro oído Tápale el otro oído Se lo está tapando Háblale Hermanos No se le había formado su oído Ay qué lindo Dios ¿Cuándo descubrieron Que no se le había formado el oído? Cuando le descubrieron Que no se le había formado Ese bebé Lo llevaron al médico Y el médico descubrió Que ese oído Su oído derecho No se le desarrolló Porque no se había formado Su oído totalmente Que le cuidáramos El que tenía Porque era el único Ahora usted le tapó el oído Vuelve Vuelva Párenme todos los instrumentos Por favor Tápale Ese es el oído bueno Háblele por allá Ahí 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 háblele Pregúntele usted Se formó su oído Hermano Sordo de nacimiento Y Dios creó su oído Bendito el Señor Cuéntame Mara Qué pasó ahí La hermana manifiesta Que tuvo un trauma Ahí en la mama Y entonces Ya fue emergencia Y le diagnosticaron Que tenía un hematoma Cuando usted Ahora comenzó a orar Por las Las hermanas Que tenían Patologías mamarias Ella se empezó A palpar Y ya Ella no siente Nada Hace cuánto tiempo Tenía su Mama Ha ido bajando El hematoma Fue bajando Y hace una semana Me vio el doctor Y me dijo Está en mejor pronóstico Pero todavía está Ha disminuido Y ahorita yo me acabo De palpar Cuando usted empezó A decir Que todas las personas Que tenían un quiste En la mama Sean sanadas Y yo empecé a tocar Y no lo siento O sea La bola que tenías ahí Que era palpable El quiste El hematoma Ahora te palpas Y ya no está Desapareció Ya no está en tu mama Dios te sanó Que lindo el Señor Que hermoso Lo que hace Dios ¿Verdad?